Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital ubicados en la supermanzana 5 en la Colonia Kennedy, primera entrada de la Colonia Kennedy aquí donde estoy ubicado y que mi compañero Alan Francisco Velázquez les va a mostrar el video de cómo ha quedado esta calle, este pavimento es relativamente nuevo pero aquí estamos en la supermanzana 5 frente a la dirección policial de investigaciones al fondo en esta entrada, a ver si me puede hacer esta toma Alan, al fondo hubo una construcción de varias viviendas, ellos no sé quién o cómo consiguieron autorización para romper el pavimento para sacar un tubo no sé si es de aguas negras o de agua potable, pero acá los vecinos cuénteme qué es realmente lo que ha pasado acá con esto que abrieron la calle pero no la dejaron como estaba Sí, bueno, buenos días, estamos poniendo la denuncia de verdad de aquí en la primera entrada de la Colonia Kennedy porque nos abrieron la calle, estas son unas casas privadas que hicieron ahí al fondo de aquí llevaron el agua potable, pusieron un tubo de agua potable vino el sana, la alcaldía les dio permiso y estuvieron, es más, estuvieron como tres meses con este proyecto y terminaron, dijeron ellos que lo arreglaron pero mire aquí, mire las, cómo nos dejaron se ha hundido esto todavía y es un peligro para los carros para todas las personas que pasan por acá estamos pidiéndole a la alcaldía que nos venga por favor a arreglar aquí este pedacito que está mal del pavimento ¿o que los mismos que abrieron que vuelvan al estado normal la calle? Bueno, sí, también a los ingenieros, es un ingeniero que es del fondo que también si escucha ahorita lo que estamos pidiendo que tal vez se esté presente para que él termine de arreglar lo que ellos mismos hicieron, también la alcaldía que hable con ellos de cualquier forma, pero mire, está viendo ahí los taxis, los carros que pasan y en la noche aquí pegan y a la vez pasada hasta chocaron porque uno se detuvo de un solo ahí y pegó el de atrás por el mismo hoyo entonces estamos pidiendo a la alcaldía o al ingeniero de allá al fondo de las casas privadas que nos ayude con este problema, ¿verdad? Muchas gracias, son los vecinos de la supermanzana 5 aquí en la colina Kennedy primera entrada, ellos denunciando esta apertura de calle que si bien es cierto, la sellaron, pero ha quedado mal sellado, mal trabajo miren a los taxis como pasan ahí, todos los carros, aquí donde estoy está hundido, aquí está completamente hundido aquí pasan los vehículos y hay accidentes que se dan aquí en este sector nuestro informe a esta hora del día junto a Alan Francisco Velázquez retorno con ustedes al control principal